En unos minutos en Marcador Final, Claudio Suárez y Ramón Ramírez nos dan su punto de vista acerca de la crisis de Chivas. El América no se queda atrás, hoy sufrió en el Estadio Azteca ante los Tuzos. Messi celebró a lo grande 10 años de fútbol en la Liga de España. No se pierde una entrevista exclusiva con el mejor jugador del mundo que nos cuenta sobre sus inicios. Las chicas de Sports Illustrated se ponen sus mejores trajes para modelar ante la pantalla de su televisor. Además, Toluca cumple 95 años de existencia. Hoy le mostraremos sus mejores momentos.